Un cordial saludo para todos. A continuación voy a describir cómo convertir o guardar un documento Word 2016 a PDF. Luego de que tenemos abierto el documento, vamos a Archivo. Buscamos la opción de Guardar como. Colocamos el nombre del archivo. En esta oportunidad, DOP PDF. En la segunda opción, buscamos el tipo de archivo al que vamos a guardar. En este caso es PDF. Y le damos Guardar. Podemos ver que ya el documento nos ha quedado en PDF. Hasta pronto.